¿Quién ganaría? Para hacer esto como se debe tenemos que considerar muchos factores como características especiales, destrezas, armas, poderes, atributos físicos, hazañas y condiciones del entorno ya que ambos dioses poseen una fuerza, durabilidad y habilidades sobrehumanas que los colocan entre los seres más poderosos de sus respectivos panteones. Así que vayamos primero con Thor y veamos qué ofrece. Thor es uno de los seres más poderosos del panteón nórdico en God of War, con una fuerza tan colosal que supera a todos los dioses nórdicos en fuerza bruta. Thor ha dejado una marca indeleble en la historia de los Nueve Reinos. Su poder se manifiesta en su capacidad para haber casi exterminado a los Jotnar y su reputación es la de un ser temido y despiadado. Es formidable al luchar y sus habilidades lo convierten en uno de los antagonistas más temibles que Kratos haya enfrentado. Y su combinación de fuerza bruta, habilidades mágicas y destrezas en combate lo establecen como uno de los personajes más poderosos de la saga. Además, Thor es un luchador extremadamente hábil, entrenado durante siglos en combate y las incontables batallas en las que ha participado son su legado. A pesar de contar con su martillo Mjolnir, Thor no se vale exclusivamente de este para pelear, sino que también es un experto en combate sin armas, utilizando su fuerza y técnica para dominar a sus oponentes. Su habilidad para ejecutar potentes golpes y maniobras demuestran su destreza en el combate físico también. Puede incluso combinar ataques físicos con descargas eléctricas y usar el martillo para atravesar el terreno de punta a punta y así acortar distancias en un instante. Como dios de la fuerza y medio gigante, Thor posee una fuerza sobrehumana que lo coloca por encima de dioses como Tyr o Baldur. Su capacidad para masacrar gigantes y luchar contra Jormungandr también, la serpiente del mundo, demuestra su increíble poder y aguante. Su fuerza es tal que incluso pudo dominar a Kratos en un combate cuerpo a cuerpo directo, enviándolo por los aires y rompiendo su escudo con mucha facilidad, algo que el fantasma de Esparta jamás esperó. Thor también presenta una durabilidad excepcional, capaz de resistir los ataques más contundentes sin sufrir heridas graves, y su resistencia le permite continuar luchando incluso después de recibir golpes severos y mantener su capacidad de combate durante largos periodos, a pesar de los daños sufridos. Y que no los engañe su tamaño porque Thor puede moverse y reaccionar con una velocidad sorprendente, demostrando una agilidad extraordinaria capaz de saltar grandes distancias y alturas, y además moverse con una rapidez que desafía su tamaño. Esta agilidad también le permite sorprender a sus adversarios, apareciendo y desapareciendo de su campo de visión en un instante. Su gran resistencia le permite enfrentarse a ataques prolongados y defenderse de múltiples enemigos sin mostrar signos de agotamiento significativo. Durante el Ragnarok, por ejemplo, Thor fue a luchar contra Karathos inmediatamente luego de su pelea contra Jormungandr, un enfrentamiento que culminó con la Serpiente del Mundo siendo enviada al pasado con un último y poderoso golpe, lo cual manifiesta que Thor es capaz de luchar sin cesar durante largos periodos y mantenerse en combate incluso después de sufrir heridas graves. Como dios del trueno, Thor puede invocar tormentas eléctricas y manipular rayos a su voluntad. Durante sus enfrentamientos puede hacer llover rayos, imbuir su martillo Mjolnir con electricidad y generar ondas de choque eléctricas devastadoras. Además puede levitar y volar a velocidades extremas, pero sin duda su habilidad más poderosa es la Furia Relámpago. Durante este estado iracundo, Thor se cubre de electricidad y sus ataques se vuelven más rápidos y poderosos. Esta forma le permite generar grandes ondas de choque y desencadenar tormentas de rayos carmesí, un color que denota su ira incontenible y descontrolada. Sin embargo, este atributo tiene su desventaja, ya que presenta un desgaste físico y potencial mucho más grandes para mantenerlo activo. Y si la pelea se extiende demasiado, puede provocar que Thor se canse mucho antes que alcance a dar el golpe de gracia a su adversario. Ahora, en cuanto a Zeus, el rey del Olimpo es una figura de inmenso poder y dominio. Su superioridad potencial sobre los demás dioses, incluso sobre sus hermanos Poseidón y Hades, es evidente en su capacidad para desafiar al mismísimo Kratos. La clave del poder de Zeus radica en su naturaleza divina y su dominio sobre los elementos. Su capacidad para controlar la electricidad y las tormentas lo convierten en un oponente formidable. Además, su inmortalidad y su capacidad de regeneración lo hacen casi invencible. Lo único que pudo ponerle fin definitivamente fue la esperanza de Kratos, la cual usó para vencer el miedo de Zeus. Zeus posee una gama de habilidades divinas que lo convierten en alguien prácticamente imparable, como lo son sus fuerzas sobrehumanas, que fue capaz de rivalizar directamente con la de Kratos en combates cuerpo a cuerpo y de ejercer una presión inimaginable sobre el Espartano. Zeus también es extremadamente veloz y resistente, capaz de moverse a velocidades increíbles, soportar castigos físicos brutales y regenerarse de heridas bastante graves, como aquella vez que Kratos lo empala repetidas veces con la Hoja del Olimpo. Como dios del cielo y el trueno, Zeus domina los elementos lanzando rayos devastadores y manipulando las tormentas a su antojo. También es inmortal y puede regenerarse de casi cualquier herida, lo que lo hace prácticamente indestructible. También posee otra amalgama amplia de habilidades divinas, como la teletransportación, el cambio de forma, la creación de vida y la manipulación de la energía. Puede volverse gigante, lo cual aumenta exponencialmente su fuerza y poderes. También es capaz de absorber energía vital de otros seres para curarse y tiene la capacidad de crear copias de sí mismo que son más débiles, pero que igualmente pueden realizar los mismos ataques que el original. Además de haberle servido como una distracción muy efectiva contra Kratos. Zeus también puede crear un aura de energía divina a su alrededor que causa daño por contacto. Y si a la ecuación le sumamos que en algún punto Zeus manejó el guantelete para encadenar a los titanes en los muros del Tártaro, entonces se podría decir que Thor perdería más que un solo diente como el que le sacó Kratos. Además, Zeus posee la Égida, que vendría a emparejarse con el Bellocino de Oro, el cual le permite desviar y resistir incluso algunos de los ataques más devastadores de Kratos. Y qué decir de su forma astral, donde Zeus alcanza un nivel de poder aún mayor, capaz de dominar a Kratos y destruir fácilmente casi todo su arsenal con un único ataque. Pero si ponemos en sus manos la Hoja del Olimpo, Zeus es prácticamente imparable, dado que es el único capaz de explotar todo el potencial del arma. Un arma que acabó la Gran Guerra y desterró a los titanes hacia el Tártaro en un solo movimiento. Con ella, Zeus también fue capaz de exterminar a los ejércitos de Esparta y Rodas juntos, nada más le hizo falta balancear el brazo. Pero lo más increíble es que este ataque discrimina objetos inanimados de seres vivos, lo cual se demuestra cuando los soldados explotan, pero sus armas y armaduras quedan intactos. Además, los edificios tampoco sufren daño, lo cual indica que este ataque sería capaz de atravesar paredes u otros objetos sólidos, como si fuese un fantasma. Otro atributo de la Hoja es que puede absorber, almacenar, canalizar y liberar energía divina ilimitadamente, siendo incluso capaz de drenar la divinidad de cualquier dios hasta volverlo un simple mortal. Se podría decir que la Hoja del Olimpo no solo es el arma insignia de Zeus, sino la máxima expresión de poder y autoridad en todo el universo griego. Antes de dar mi veredicto, aquí van unas cuantas consideraciones, como lo son la fuerza bruta, las habilidades en combate, el correcto manejo de poderes y la experiencia. Y comenzando por Thor, su fuerza es incomparable, superando a Zeus por un margen significativo. Testimonio de esto es su capacidad para masacrar gigantes y enfrentarse a Kratos en igualdad de condiciones, lo cual es una prueba de su poderío físico. Thor también es un guerrero experimentado y versátil, dominando tanto el combate cuerpo a cuerpo como el uso de Mjolnir. Zeus, por su parte, aunque es muy hábil, depende demasiado de su dominio del rayo y la magia para realizar ataques que generen muchísimo más daño, además de recurrir a tácticas desesperadas si se ve superado, como por ejemplo cuando absorbe vitalidad de Gaia para sanar más rápido. A parte de eso, Zeus confía demasiado en su capacidad de flotar y teletransportarse para atacar por sorpresa, por eso sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo son más limitadas. Ambos dioses poseen poderes devastadores, Thor controla el trueno y la electricidad, mientras que Zeus manipula el clima y los elementos. Sin embargo, los poderes de Thor son mucho más destructivos y versátiles en combate. Por ejemplo, Zeus necesitó estar en la cima del Monte Olimpo para generar un rayo lo suficientemente potente como para derribar a Kratos y Gaia juntos. Se podría decir que aquí Zeus estaba en su zona de confort. Thor, por su lado, tiene siglos de experiencia en batalla, habiéndose enfrentado a innumerables enemigos poderosos. En cambio, Zeus, aunque también es experimentado, ha vivido una vida más tranquila como rey del Olimpo luego de que los dioses vencieran a los titanes, lo que podría haber afectado su experiencia general en combate, aunque no lo suficiente como para no poder pelear mano a mano contra Kratos. Habiendo considerado todos estos factores, digamos que Thor tiene mayores probabilidades de vencer a Zeus en una confrontación directa. Su fuerza superior, habilidades de combate más versátiles y poderes más destructivos lo convierten en un oponente formidable. Pero aquí van algunos puntos adicionales a considerar, como por ejemplo son el entorno, la estrategia y la determinación. Comenzando por lo primero, el lugar y momento donde se lleve a cabo la batalla podría influir bastante en el resultado. Por ejemplo, si Zeus decide generar una tormenta eléctrica para potenciar sus poderes, eso también ayudaría a Thor, dado que este podría aprovechar esa energía para obtener una ventaja adicional, ya que la tormenta lo estaría cargando constantemente como una batería. En segundo lugar, la estrategia empleada por ambos dioses también jugaría un papel crucial. Si Zeus puede encontrar una forma de explotar las debilidades de Thor, como su orgullo o su ira, podría tener una oportunidad de victoria, aunque una muy pequeña, ya que con esto lo desbalancearía. Y por último, la determinación de cada uno también influiría en el resultado. Por ejemplo, si Thor está realmente decidido a matar a Zeus y no solo se tratase de una pelea normal, su fuerza y poder podrían ser tremendamente abrumadores, a tal punto que Zeus podría tener bastantes problemas para repelerlo. Sin duda, un enfrentamiento entre Zeus y Thor sería épico y muy reñido, dado que ambos dioses tienen habilidades y poderes que se complementan entre sí. Sin embargo, Zeus podría tener una ligera ventaja debido a su capacidad para utilizar rayos a un nivel mucho más avanzado y no olvidemos su habilidad para controlar su forma astral en caso de ser asesinado. Y la capacidad que tiene para dominar fácilmente a su oponente en esta forma le otorgan un control estratégico considerable. Así que en resumen, aunque Thor es un combatiente formidable y con habilidades impresionantes, la versatilidad y el poder de Zeus, especialmente en su forma astral, le darían una ventaja decisiva en un combate a muerte.